Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, vamos a comenzar con las notas del parche y si, no hay mucho que decir esta vez Pero bueno, es hora de decir todo lo que pues hay de nuevo, no tenemos cositas nuevas, bueno no tantos Pero bueno, hay que decirlas de todos modos, así que pues vamos allá Comenzamos con la parte de abajo, en el café pues tenemos nueva piloto, así es y aquí está Ella es pues, Whis, Whis creo que sí, Whis o bueno, vamos a decirle Whis como el de Dragon Ball Esa es la waifu y esta pues es una waifu amante de los misiles, ok Si tienes un mecha lleno de armamento misil, pues vamos a querer que esta waifu pues nos va a servir mucho con eso Estos mechas que lanzan misiles, creo que drones también creo que puede afectarle, creo que le van a ayudar también los drones Pues hasta todos esos pues a ella le van a dar bien, porque ella tiene habilidades que ayudan mucho a este tipo de armamento Así que pues cualquier mecha tipo misil es bienvenido para ella, no Y bueno, aquí también tenemos ya su mecha personal, por fin vino la piloto del Maximus Si, el Maximus ya tiene pues su piloto, genial porque este mecha es bueno la verdad Y pues mira, tiene todo tipo de ataque a misil, así que pues a ella esto le va como anillo al dedo Así que pues, nuevo piloto Bueno, pues vamos a tratar de sacarla después Voy a gastarme algunos tickets, a ver si me sale Si, voy a tratar de sacármela Pero bueno, ese es el nuevo piloto En Exchange pues no tenemos nada, seguimos con el Mercado Negro, con el Hawking Tokens y todo eso Bueno, esto del Hawking como dije en el video cuando expliqué todo del Hawking Les recomiendo que lo vayan subiendo con calma Porque ya saben y ya les dije que esto gasta y te cobra mucho dinero mejorar a los pilotos Así que cada vez que puedas, ve subiéndole un nivel o dos niveles Pero no exageres, no te vayas a quedar sin oro al final Porque estos recursos si se pueden comprar, no te cobran dinero Si te cobran unas monedas pues de tipo Hawking, ¿no? Que se pueden conseguir en el modo arcade Pero bueno, como dije, súbelos con calma y todo eso Elige el piloto que tengas más mejorado y trata de subirlos Ya haré una guía de sus habilidades de Hawking Pero por el momento no lo estoy haciendo porque pues Estoy tratando de sacar o de desbloquear la mayoría de estas habilidades Y si no, al final pues lo voy a ir diciendo Porque no está tan complicado también Así que una vez que yo les expliqué en esta guía Pues van a encontrarle el truquito al instante Pero bueno, ya saben, seguimos con esto del Hawking Súbanlos cuando puedan No es obligatorio que los suban rápido Ya lo dije Y pues, cuiden sus recursos Porque el oro se va así a la patada Cuando tratas de mejorar rápido a estos pilotos en su modo despertar Bueno, eso sería todo aquí En la parte de eventos tampoco tenemos nada Seguimos con esto del evento del torneo Bueno, de la reunión de año nuevo Y bueno, como dije, esto tienes que sacarte Bueno, sácate los recursos que más necesites de aquí Y no todos porque tal vez no puedes sacarte todos y todo eso Pero bueno, sácate los que más quieras Yo me voy a sacar los regalos de afección que están aquí Incluso ahora vamos a sacarlos Estos regalos de afección me van a servir para ellos Miren, ya tengo aquí Me falta este otro Y bueno, ya tengo este otro Y por último vamos con este Que con este se me acabaron los recursos Y bueno, para este ya luego lo voy a sacar Cuando vuelva a pasarme todos los mapas Y ya Sí Bueno, pues eso sería todo aquí Y bueno, no hay más Tenemos sigue el Arena Shop Que, ah sí, me faltan llavecitas Me las voy a comprar Sí, estoy con cofres Y no me tengo las llaves Pero bueno, eso sería todo Y bueno, no hay más En la parte de Store Pues tenemos nuevos mechas Que uno es Carestia Sigue aquí Carestia Recuerden que este mecha va a estar hasta el próximo mes Así que pues Si no les interesa O bueno, con lo que yo dije Que no era tan bueno Incluso Sí Es bueno Pero no para el modo PvP Si vas a usarlo en cualquier parte del juego Pues está bien Pero bueno Si quieres un mecha mejor Pues espérate Y siga usando tus diamantes Que se vienen cosas mejores ¿No? Sí Lo bueno es que pues Han cambiado los mechas después Seguimos con Justice Magenta Incluso esta semana más Y se va Y pues después tenemos aquí A su lado A Harsbeger Que yo ya lo tengo Pero si te faltan copias Lo puedes tratar de concebir Si te falta uno o dos copias Pues es recomendable Que tras de completarlo ¿No? También tenemos a Belial Un mecha que yo quiero tener Pero bueno Pues no puedo ¿No? Es que no tengo ni copias de este mecha Así que tengo posibilidades muy bajas De que me toque Si te faltan copias De este buen mecha Porque si Belial es un mejor mecha Que carestia Lo voy a decir Y soy sincero Es un mucho mejor que carestia Y además se ve muy imponente Y todo eso Así que si te faltan copias de Belial Puedes tratar de sacarlo O puedes también pues No sé Dejarlo pasar Por si te estás Concentrando en algún otro mecha Pues puedes dejarlo pasar Pero Belial Es buen mecha Así que cada vez que puedas Si te faltan copias Trata de conseguirlas Para completar a tu Belial Que va a tener un retrofit En un futuro Todos los mechas Van a tener un retrofit Ah bueno Aquellos a los que les falta ¿No? Y Belial va a ser uno de ellos Que se ve genial No me gusta el aspecto A ver si algún momento Trato de conseguirlo Porque si Me gusta el aspecto Parece un Kaiju ¿No? Como esos como de Godzilla Los enemigos de Godzilla Como esos Y se ve genial Así que pues Esos son los mechas De la semana También tenemos a Jinglong Que pues ya es un mecha Un poquito pasado ya Porque no muchos ya Bueno lo tienen Pero ya no lo usan tanto Así que pues Está pasando su momento Está pasando ya Su hora de brillar ¿No? Ya brilló hace tiempo Y bueno Así que no es tan recomendable Belial Y bueno Justice Magenta Y bueno Esos dos son los que más valen Por el momento Y recuerden Justice Magenta Se va la próxima semana Y bueno Pues aquí sería todo No hay más En esta pestaña Y bueno Vámonos a lo siguiente Ahora sí Por esta semana O no sé por cuánto tiempo Ya lo diré En los comentarios O bueno Les avisaré Cuando esto Este por pasar este evento Tenemos pues Un descuento De un 30% En las skins Ceremoniales Estas Así que pues Si tienes Ojo Que este descuento También afecta A las skins Que valen Mónedas de combate Simulado Así que si tienes Alguna waifu Que te interese Y que quieras conseguir Esta skin Pues es el momento De conseguirlo ¿Por qué? Porque aquí Estas skins En su mayoría Cuestan por arriba De 1000 1200 1300 Algunas cuestan menos Y lo bueno De todo esto Es que están En un descuento Lo que significa Que vas a poder Conseguirlos De una forma Más barata Por ejemplo Esta skin De la señorita Erika Vale 1300 Y ahora mira Con ese descuento Solo vale 919 Si tú quieres Conseguirte este meca Y si no tienes Nada de En que gastar Tus diamantes Pues puedes Hacerlo aquí Pero recuerden Que esto va a estar Un tiempito Y yo les avisaré Cuanto tiempo Va a estar aquí Después Y todo eso ¿No? Así que sean Tranquilos Y pacientes Que estas skins Van a estar Un buen tiempito Pero bueno No sé si va a estar Una semana Yo les voy a avisar Eso con calma Pero bueno Están con un descuento Todos Y como dije Las skins Que valen Monedas de combate Simulado Como el de becas También están En descuento ¿Ok? No solo están En descuento En diamantes Sino también En monedas De combate Simulado Si esta skin Valía 600 O 500 Pues ahora mira Vale 365 Y eso también Le afecta Al precio De las monedas De combate Simulado Así que Es un buen momento Por si tienes Moneditas de combate Simulado Y quieres conseguir Talgo de estas skins Pues también es un buen momento Para que puedas Canjearlo ¿No? Y si Y así vamos Con todas las skins Y todo eso Solo las skins Ceremoniales Ojo Las otras skins Pues no están Así en de baja Solo estas skins Ceremoniales Las puedes conseguir Así en de baja Y bueno Pues después Tenemos las otras skins Que están aquí abajo Estas de Festival de primavera Y ya se van a ir En ocho días Así que pues Si te interesaba Algunas de estas Pues trata de conseguirlas Que ya se van a ir O si no Pues puedes seguir Aosando Y conseguirte Una de estas skins Ceremoniales Que están muy muy bonitas La verdad Miren Una loli Está muy bonita Y bueno Eso sería todo En la parte de abajo Así que pues Continuamos En el modo arena Tenemos el bonus De la semana El bonus de la semana Es el brawl arena Que pues yo ya lo hice Así que voy a abrir Mi cajita de salida Y todo eso Recuerden que En toda la semana Vamos a tener Brawl arena Y todo eso Clash of Apex También se va a ir Ya en ocho días Si no estás Haciendo tus combates Hazlo Que se te va a hacer Tarde poco a poco Y pues bueno Algo que voy a decalcar Del Clash of Apex Es que Si aquí Has hecho un equipo De ataque O un equipo De defensa Y has hecho Un equipo En el Clash of Zenith Los mecas Que estás usando Aquí Los puedes volver A usar En el Clash of Zenith Pero Cuando los usas En Clash of Zenith Aquí van a desaparecer Así que Ten cuidado Así que pues Fíjate bien Tus mecas Y todo eso Si te faltan mecas Pues es porque Esas mecas Los has usado En el Clash of Zenith Y aquí ya no Los puedes usar Así que Ten cuidado Con eso Bueno Eso sería todo El bonus de la semana Es brawl arena Va a estar toda la semana Y bueno Les deseo suerte En el brawl arena Ya saben Mientras más combates Ganen Pues mejor va a ser El cofrecito Que ganemos Y ese cofrecito Mientras más mejor sea Más mejores recompensas Nos va a dar Y bueno Pues eso sería todo Aquí Y vámonos A la parte de batalla En el modo batalla Pues seguimos con esto De la reunión De año nuevo Si No ha llegado La colaboración todavía Lo cual pues Tiene algo de sentido ¿Por qué? La colaboración Cuando vuelva La colaboración De Dan Koga Pues se va a venir Todo un mes Y eso significa Que el mecha O sea Dan Koga Como ya era un mecha De colaboración Va a salir En el banner Número 2 Y como ven Justice Magenta Va a estar todavía Una semana Eso significa Que Dan Koga Se viene la próxima semana Así que pues Hay que ser pacientes Ya está llegando Lo cual también Nos beneficia Porque tenemos Aún más tiempo Para seguir avanzando Y todo eso ¿No? Así que Dan Koga Se viene la próxima semana No 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 Este jueves Yo pensé que iba a ser Este jueves Pero es que ya lo estaban Anunciando Pero bueno No me fijé En las fechas Y bueno La cosa es que se va a venir Dan Koga Así que pues Sigue usando Y pues Si te interesa A Justice Magenta Pues trata de conseguirlo Que tienes una semana más Así que dos o tres días Antes de que se vaya Justice Magenta Puedes tratar de conseguirlo Ahora Si ya te has hecho el evento O la colaboración De Dan Koga Y tienes por ejemplo A Justice Magenta Ya completo Y todo eso Pues puedes tratar De seguir usando Tus diamantes Porque después Se van a venir Otros mechas Y todo eso Y quizás Ese mecha Si te vaya a interesar O tal vez salga Aquí algún que otro mecha Que te falte completar Y pues puedes tratar De gastarlo ahí ¿No? Y todo eso Pero bueno Ya saben La colaboración De Dan Koga Se viene Y pues esto De la reunión De año nuevo Se va a ir ya En una semana Así que cuidados Es cuidadito Que en siete días Se va esto Y ya no los vamos Poder Ya no vamos Poder sacar Esas recompensitas Que tenemos allá Pero bueno Eso sería todo Aquí la parte de batalla En Corp No hay nada No tenemos nada En Develop Porque si hubiese Vido la colaboración Aquí estaría ya Todo sobre la colaboración Así que pues No tenemos nada todavía Y bueno Pues ahora sí En Suplis Tampoco tenemos nada Porque cuando se venga La colaboración Sí vamos a tener Alguna que otra De compensita ahí En el modo arcade Pues este banner De atajos Se va a ir también En esos días Junto con la reunión De año nuevo Así que pues Si te falta cumplir Algunas de estas misiones Trata de cumplirlas Que pues ya No vas a poder hacerlo Ya dentro de una semana ¿No? Y todo eso Como dije Las misiones son fáciles Si tienen alguna duda Con alguna misión Y todo eso Me preguntan en los comentarios Y yo les diré Qué es lo que hay que hacer ahí Y todo eso Así que pues bueno También el modo desafío Háganlo Si les falta este modo desafío Porque también Se va a ir en una semana Junto con el evento De la reunión De año nuevo Así que pues Como pueden ver Ya completé La mayoría de los mapas Solo me falta uno Que sería el de Wuxiang Y bueno Ya lo habría completado Pero bueno Está complicadito Pero bueno Ya lo dice la mayoría Tampoco es obligatorio Terminar ese mapa Pero bueno Lo hago por las recompensas Bueno pues Aquí también En el Daily Arcade El juego De la casa de grullas Si es que eres nuevo Y has entrado Al juego recién O no has hecho Esta casa todavía Pues será mejor Que te vengas A hacer esta casa Porque se va a ir igual Junto con los otros eventos Así que pues Esta semana más Va a estar el juego De la grulla Y todo eso Bueno no hay nada más Yo supongo que Cuando Dan Koga vuelva Aquí vamos a tener Un nuevo desafío Con él Y todo eso Quizás No lo sé Y bueno Por último pues El pase de batalla Sigue aquí Recuerden que En este pase de batalla Tenemos uno A la skin De Moerae Que está muy bonita Y yo me la voy a comprar Ya por acabarse El pase Y todo eso Así que pues Yo sigo simplemente Cumpliendo las misiones Y el avanzado Por si te interesa Tener a Carestia Si te han salido Copias de Carestia Es porque Estás destinado A él Puedes tratar De conseguirlo Y quizás Si lo consigas De manera fácil Pero bueno Si te está yendo Como a mí Miren Todos los virus Gratis Los he dado En la ruleta Y no he conseguido Ni una sola copia Eso significa Que Carestia No está destinada A mí Lamentablemente Bueno pues Me toca seguir Usando mis diamantes Y todo eso Pero bueno Ya saben Pase avanzado Y pase normal Con la skin De Moerae Pues bueno Eso sería todo Aquí El pase de batalla Se va a acabar En 20 días Y estamos llegando A la mitad De los días Del pase de batalla Recuerden que el pase de batalla Siempre está un mes Pero bueno Ya estamos llegando A la mitad de esto Y bueno Que rápido pase el tiempo Sí Bueno Ahora En las ofertas De la semana O bueno En las ofertas Que tenemos aquí Pues Seguimos con esta gemita O bueno Con este cofrecito Que nos da Un Bueno Nos da posibilidad De que consigamos Carestia gratis Pero bueno Si quieres lo compras Está baratísimo 10 dólares Y pues bueno Puedes conseguir O bueno Si tienes suerte Vas a poder conseguirte A Carestia En esa esfera Ojo No te garantiza Carestia Te garantiza Las posibilidades De que te salgan Carestia Y ojo Con esto Porque dije Que este cuponcito Solo pues Está en oferta Y yo os recomiendo Que se lo compren Porque Esto pues Este cupón No aparece muy seguido Va a aparecer Unas dos o tres veces Al año Y bueno Porque normalmente Este cupón Aparece acompañado De cosas Con él Por ejemplo Miren Tenemos el mismo cupón Pero acompañado De estamina Y esto pues Ya casi duplica El costo O si quieres Con más cosas Miren Tenemos Esta caja de corazones Estos vales De invitación Más Estos cupones Pues miren Que cuestan mucho más Y todo eso El mismo cupón Con diamantes Cuesta mucho más Así que pues Es por eso que yo os recomiendo Comprarse este cupón Y luego si quieres Lo guardas Porque esto no tiene Tiempo limitado De uso Así que lo puedes usar Cuando quieras La cosa es que lo consigas Y este cupón Te va a garantizar Diez tiros Para el meca O el evento De colaboración Que tú Pues en el que tú Quieras usar ¿No? Así que Ese cuponcito Es el que recomiendo También tenemos Pues si entramos aquí En la tienda En la parte De los diarios Por si te interesa Todavía sacar Más recompensas En el En el juego De la grulla Pues tenemos todavía Estas moneditas Que pues puedes Tratar de comprarte Bueno Te las compras Y te van a dar Moneditas Del juego De la grulla Y vas a sacarte Muchas más Recompensas Por si te interesa Solamente Porque esto Pues no se ve Muy seguido Esto está Pues creo a 9 dólares Así que Puedes tratar De conseguirlo Si quieres Sacarte De compensas De ahí En el resto De ofertas No hay más Como dije Si no te interesa El pase de batalla Puedes comprarte El pase De 30 días De los diamantes Que bueno Vas a ganar Muchos diamantes Ahí Bueno pues En ofertas Es lo único Que puedo recomendar Seguimos con los personajes Miren aquí está Masajiro Inoue Como dije Va a estar ahí Ilimitadamente Así que cuando puedas Lo puedes comprar Y ya vas a tener Un personaje Pues Otro personaje más Y es muy bueno Tiene muy buenas habilidades Y también tenemos Otras waifus Pero bueno Eso Con tiempo Porque van a estar De manera indefinida Ahí Bueno pues chicos Por último Voy a ir a mi inventario Y voy a abrir Lo que me falta De las cajitas Que pues La última vez Me faltaba abrir Vamos a abrir Esta caja De blau La arena Que tengo 8 victorias Y a ver Cuántas gemitas Me dan 130 diamantes Ok Vamos aquí Los 130 diamantes Me los guardo Ya voy a tener 6000 diamantes Por fin Sigo ahorrando Si sigo ahorrando Gente Estoy pobre Y bueno pues No hay más que abrir Cajitas de regalos Ah si Y me falta enviar Los regalos Que abrí ayer Bueno en el anterior video De las cajitas Eso lo voy a enviar ahora Lo tengo que enviar Vamos a abrir Que más me falta abrir Estas cajitas De partes azules Y bueno Lo que más me duele Y lo que En lo que creo Que siempre estoy salado Vamos a abrir Esta esfera De mascotas No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No tengo esfera de mecas? Creo que tenía aquí Esfera de mecas Bueno No tengo esfera de mecas Bueno A ver ¿Qué meca podemos ¿Qué mascota Podemos comprar? A ver Aquí entre las mascotas Pues Yo tengo esta Pero a ver Cuando me interese uno Yo lo voy a cambiar Sí Por el momento No voy a Canjear nada aquí Bueno Pues vamos a enviar Los regalos de afección Que son varios Que abrí Y miren Tengo que abrir todo esto Y van a ver Que se me va a trabar La pantalla Porque va a enviar Uno por uno Le enviamos a Isabel A Constance A Vivian A Osin A Karas A Aya A Aisha Oglala Sigma Murat Miss Lokai Violet Celestia Filo Camino Son muchas Por Dios Mikujimuro Elioti Pride Laila Helene Richard A todos Les estamos enviando Sus regalos de afección Pues Correspondientes Y bueno Mientras tarde esto Bueno Como pueden ver La colaboración Se va a venir La próxima semana Así que pues Seguiremos ahorrando Y en esta semana Ya veremos Que otros eventos Más se van a venir Porque cuando viene Una colaboración O cuando regresa Por lo menos Nos regalan un evento De logueo En el que nos regalan Tickets O alguna otra cosa Bueno Ya los enviamos todos Y bueno Por último Antes de que acabe El video Voy a usar Mis vales De invitación De todos modos Cuando se venga La colaboración Ya tengo A los personajes Así que no va a ser Necesario para mi Si no tienes A los personajes De la colaboración Que se va a venir Mejor no te gastes Estos vales De invitación Pero si los tienes Pues puedes darte Digamos el lujo Voy a tratar De conseguir A la nueva piloto Con esto Y a ver Si me sale Vamos acá Ok Ya tengo A tu y ya Bueno Se va a volver En puntos de afección Para el Y todo eso No me salió Nada No me salió Nada Para que ven Que estoy salado Con los personajes Y todo Vamos a enviar Los regalos de afección Que Murica Bueno pues Ni modos No me tocó Si me tocó Tuya Pero bueno A tuya ya la tengo Y se vuelve En puntos de afección Para ella Bueno chicos Pues ese ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para ver Que novedades Como han visto No son muchas Pero bueno Novedades son novedades Y no se pierdan Nada de Pues por lo menos Ya les dije Que bueno El bonus de la semana Es el bravo la arena Y todo eso Bueno chicos Como siempre digo Espero que le den un buen like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Ahora si conmigo Nos vemos En otro video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!